Ficción La gente de Colombia El tema se llama Cantando Ahí va Esta rolita bien especial para mi carnalito el burgués Para mi carnalito el burgués Suena la salsa El tema se llama Cantando Directamente desde Cartagena Colombia Ahí va Quiero cantarle al mundo No es un mensaje de paz Ni un consejo a la humanidad Yo canto por una razón Porque me gusta cantar Porque el cantar es un don celestial Que nos brinda el Padre nuestro Para aliviar la tristeza El que canta con el corazón Piensa que está solo Siente una alegría Porque nada le importa alrededor Cada cual cantará una canción Pidiendo porque su alma Tenga paz Yo cantaré Porque me gusta cantar Porque siento felicidad Cantar es la vida mía Cantar 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 de noche y de día Y cantando viviré Hasta que Dios me diga Cantando Cantando voy Y soy feliz Quiero morir Cantando Si cantando yo nací Cantando yo seguiré Y cantando moriré Porque lo mío es cantar Y mi coro dirá Cantando voy Y soy feliz Quiero morir Cantando Mi cantar Mi cantar no es un mensaje Mi cantar no es un consejo Ahora lo que yo traigo Es rumba pa' los rumberos Cantando voy Y soy feliz Quiero morir Cantando Y yo voy A seguir cantando Porque lo mío es cantar Escúchame Yo cantando porque nací Cantando quiero morir Mi cantar es de monte adentro Yo canto como vuelvo aquí Cantando porque nací Cantando quiero morir Yo le canto allá por Puerto Rico señores La tierra donde nací Cantando Si cantando yo nací Yo me traté de cambiar Cantando voy a seguir Cantando porque nací Cantando quiero morir Porque cantando olvido la pena Mi nena Cantando es que soy feliz Cantando porque nací Cantando quiero morir Y es que cantando al viento se van Las miserias que viví Cantando porque nací Cantando quiero morir Dice Mr. Kelly También Hay un Curry Letras Mote los miércoles No te diré más Mote los miércoles